Metamorfosis 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 Recuerdo que pensé, ya no tengo escapatoria. Aunque echase a correr y conseguiese esquivarlas a todas, no podría salir porque las puertas tienen cadena y cerrojo. Estoy acabado. Estoy hundido. Oh, abuela, ¿qué van a hacer conmigo? Miré a mi alrededor y veré a su plantosa cara empolvada y pintada de una bruja que me estaba mirando. Y la cara abrió la boca y chilló, triunfante. ¡Está aquí! ¡Está detrás del biombo! ¡Venid a cogerle! La bruja extendió una mano en guantana y me agarró por el pelo. Pero yo me solté y me parté de un salto. Corrí como corrí. El terror ponía alas en mis pies. Volé siguiendo la pared del salón de baile. Y ninguna de ellas tuvo la posibilidad de atraparme. Cuando llegué a las puertas, me paré y traté de abrirlas. Pero la gruesa cadena sujetaba los picaportes y ni siquiera pude sacudirla. Las brujas no se molestaron en perseguirme. Se limitaron a quedarse en grupitos observándome y sabiendo con certeza que yo no tenía miedo de escapar. Varias de ellas se taparon la nariz con sus guantes. Son sedes enguentados. Y hubo gritos de ¡Puf! ¡Qué peste! ¡No podemos aguantarlo mucho rato! ¡Pues cogerle, idiotas! ¡Pues cogerle, idiotas! Chilló la gran bruja desde la tarima. Desplegaros en fila a lo ancho de la sala. Avanzad y apresadlo. Acorraladlo a esos creosos críos. Y agarradlo. Y traedmelo aquí. Las brujas se desplazaron como ella les había dicho. Avanzaron hacia mí unos por un lado, otros por el otro. Y algunas más por el centro. Entre las filas de sillas vacías. Era inevitable que me cogiera. Me tenían acorralado. De puro terror me puse a chillar. ¡Socorro! Chillé volviendo la cabeza hacia las puertas en la esperanza de que alguien me oyera. ¡Socorro! 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 ¡Cogedle! ¡Agarradle! ¡Que pare de gritar! Entonces se me echaron encima. Cinco de ellas me agarraron por mis brazos y las piernas. Y me agarraron por el sol. Yo continué gritando, pero una me tapó la boca con una mano engüentada. Y me hizo callar. ¡Traedle aquí! Gritó la gran bruja. ¡Traedme a ese gusano entrometido! Llevaron los volantes de cara al techo, Sostenido por muchas manos que aferraban mis brazos y piernas. Y la gran bruja alzándose por encima, Sorriendo de la manera más horrible. Levantó el frasco azul del ratonizador y dijo ¡Ahora la medicina! ¡Traedle a la nariz para que abra la boca! Unos fuertes dedos me taparon la nariz. Mantuve la boca bien cerrada. Y contuve el aliento. Pero no pude resistir durante mucho tiempo. Me estallaba el pecho. Abrí la boca para aspirar una gran bucanada de aire. Y al hacerlo, la gran bruja me echó por la garganta todo el contenido del frasquito. ¡Qué dolor y calor! Era como si me hubieran vertido en la boca una olla de agua hirviendo. Sentía un incendio en la garganta. Luego muy rápidamente la sensación quemante, abrazadora, se extendió por mi pecho. Y bajó al estómago. Y siguió por los brazos y las piernas. Y por todo mi cuerpo. Grité y grité. Pero una vez más, la mano enguantada me tapó la boca. Después sentí que mi piel empezaba a apretarse. Como podría describirlo, era literalmente como si la piel de todo mi cuerpo, desde la coronilla hasta el punto de los dedos, de las manos y de los pies, se contrajera y sin sucesa. Yo me sentía como si fuese un globo. Y alguien me estuviese retorciendo el extremo del globo. Retorciendo y retorciendo. Y el globo se hacía cada vez más pequeño. Y la piel se me ponía cada vez más grande. Y pronto iba a estrellar. Entonces empezó el estrujamiento. Esta vez era como si estuviese dentro de una armadura. Y alguien estuviera dando vueltas a una tuerca. Y con cada vuelta de tuerca, la armadura se hacía más y más pequeña. Y me estrujaba como a una naranja. Convirtiéndome en una pulpa. Desecha. Y haciendo que el jugo se me saneara por los costados. Después vino una sensación de picor rabioso. Por toda la piel. Porque quedaba de ella. Como si miles de agujitas. Se abrieron el paso a través de la superficie de mi pie. Desde dentro. Y esto era. Ahora me doy cuenta que me estaba creciendo el pelo de ratón. Desde muy lejos oí la voz de la gran bruja chillando. ¡Quinientos dos! Este maldiente carbuncle se ha tomado quinientos dos. Y el despertador se ha destrozado. Y ahora estamos viendo la acción instantánea. Oí aplausos. Y viva. Recuerdo que pensé. Ya no soy yo. He perdido mi propio proyecto. Que lo llevo. Le di cuenta. De que el suelo estaba a solo dos centímetros de mi nariz. También me fijé en dos patitas delanteras peludas. Que alcanzaban en el suelo. Yo podía mover esas patitas. ¡Eran mías! En ese momento comprendí que yo ya no era un niño. Era un ratón. Ahora vamos a poner la ratonera. Oí. A la bruja. A la gran bruja. La tengo aquí mismo. Y aquí hay un gran trozo. Hay un trozo de queso. Pero yo no iba a quedarme esperando. Puse la tarima como un relámpago. Me asombré de mi propia velocidad. Se quedé por encima de pies de brujas por todos lados. Y en un instante bajé los escalones y me encontré en el suelo del salón de baile. Pincando por entre las filas de sillas. Lo que más me gustaba era que no hacía luz de ruido al correr. Me movía raudo y silencioso. Y asombrosamente el dolor había desaparecido por completo. Me sentía totalmente bien. No está tan mal. Después de todo pensé. Soy diminutivo. Además de veloz. Cuando hay una pandilla de locas peligrosas que le siento sangre. Elegí la pata de atrás de una silla. Me pegué a ella y me quedé inmobre. A lo lejos la gran bruja estaba gritando. Olvidaros del pestilente crío. No vale la pena molestarse en buscarlo. No es más que un ratón. Alguien lo casará pronto. Cercamos de aquí. Se acabó la reunión. Aprende las puertas y vámonos a la terraza soleada. A tomar el té. Con los imbéciles del director.